Vamos a comenzar con el tema de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Soy el doctor Arnos Vega Valdés, soy gastroenterólogo clínico. Y bueno, comenzando con el concepto. En el año 2006, el consenso de Montreal definió a la enfermedad por reflujo gastroesofágico como una condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico fluye hacia el esófago causando síntomas problemáticos y o complicaciones. Ahora, se reconoció que los contenidos de reflujo no pudieran o no necesariamente tenían que ser ácidos pudiendo ser alcalinos para causar los síntomas. Y los criterios de ROMA 4 establecieron en el año 2016 que la hipersensibilidad y la pirosis funcional forman parte del espectro del reflujo. La epidemiología. Bueno, la prevalencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágica va incrementando aproximadamente 4% por año. Y esto incrementa de manera paralela con las tasas de obesidad y de manera inversa a la prevalencia de licobacter pylori en las últimas décadas. Sin embargo, los pacientes pueden que no tengan reflujo incluso si tienen evidencia objetiva de las complicaciones del mismo. Es decir, esofagitis o esófago de barco. La epidemiología. Según este artículo del año 2021, Occidente tiene una prevalencia aproximada del 15 al 20%. Este del 2018 nos comenta que México aproximadamente tiene un 19.6 a 40%. Lo importante en esto es que, bueno, es una enfermedad muy común que afecta a todos los grupos de edad y a ambos géneros y es una enfermedad sumamente cara. Los factores de riesgo que tenemos es la herencia y se ha encontrado que afecta, tiene una penetrancia genética importante. Además, los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad central tienen mayor riesgo de presentarla. Y tenemos un Ox Radio para reflujo de 1.7 con el tabaquismo. Sobre todo si son de la revolución. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol tiene un Ox Radio de 3 aproximadamente en un estudio que se encontró en el Reino Unido. Otros factores de riesgo bien documentados son los fármacos. Tenemos los AINE que van a ocasionar reducción en la presión del esquítero esofágico inferior, daño directo a la mucosa y alteración del vaciamiento gástrico, siendo estos los principales que van a causar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Según un estudio del 2019, los AINES que se utilizaron en los tres meses previos aumentan el riesgo de enfermedad por reflujo hasta 1.6 veces comparado con pacientes que no los han utilizado. Otros factores de riesgo son los alimentos. En cuanto a los café, el chocolate, el alcohol, las grasas, esto es controversial. Según la evidencia, realmente algunos alimentos sí pueden favorecer el reflujo, pero no hay algo tangente, no hay una evidencia bibliográfica que nos diga que X alimento sí favorece el reflujo y si lo consumen, todos los pacientes a todos les va a dar reflujo. Es decir, no hay hasta el momento evidencia de que los alimentos, incluso el picante o el café, favorezcan o aumenten el reflujo. El helicobacter pylori es importante tocarlo. El helicobacter pylori no participa en la fisiopatología de ERGE, es decir, no aumenta el ERGE de manera directa, por lo cual su erradicación no tiene que ser considerada en absoluto como parte del tratamiento. Posteriormente vamos a ver factores protectores y paradójicamente o irónicamente, H. pylori nos va a ayudar. Asociados también tenemos el índice de masa corporal, los antecedentes heredofamiliares y el consumo de alcohol y algunos factores de riesgo probables, incluyen el embarazo, la motilidad esofágica desordenada, algunas neuropatías, algunas cirugías. Los factores que ahora sabemos que contribuyen al desarrollo del reflujo incluyen las laziones transitorias del esfínter esofágico inferior, las cernias fetales por deslizamiento, la baja presión del esfínter esofágico inferior, el acid pocket, que es un reservorio de ácido en el fondo gástrico, la distensibilidad incrementada de la unión esófago-gástrica, la obesidad, el retraso en el vacuamiento gástrico. Hay que reconocer, hay que saber que no todos los síntomas son causados por reflujo ácido. También tenemos reflujo alcalino y tenemos levemente ácido y levemente alcalino. ¿Qué son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior? En palabras más sencillas, son relajaciones del esfínter esofágico inferior en ausencia de una debilución. No deberían de suceder. Las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que ahora se sabe que son el mecanismo principal, parte de la fisiopatología del reflujo, son secundarias a la acumulación del gas en el estómago. Este gas se va al fondo gástrico y por un reflejo mediado por el nervio vago, hace que estos pacientes tengan la relajación, esta relajación que les comento, por lo cual permite que ese gas que se acumuló en el fondo gástrico pueda salir libremente en forma de eructo. Ahora, los pacientes con reflujo tienden o en general tienen más relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior que en aquellos que únicamente las tienen para ventilar gas. Es decir, en estos pacientes sí son muy frecuentes. En los pacientes con reflujo no solamente es para ventilar gas. Estos pacientes tienen relajaciones cada vez y cada vez más frecuentes que forman parte del reflujo. ¿Y por qué en los pacientes con reflujo se le pueden presentar más frecuentemente? Puede ser secundario de discusión gástrica, puede ser secundario de que los pacientes sean obesos, a que realicen mucho ejercicio y sean susceptibles, ya sea que tengan una hernia diatal, los hayan intubado previamente o que estén consumiendo fármacos como los que mencioné previamente. Ahora, tenemos algunos factores que nos defienden y otros factores que son agresivos, que son nocivos y que van a favorecer la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dentro de los factores defensivos tenemos ambos esfínteres, tanto el superior como el inferior, la peristalsis, la saliva y el bicarbonato que está dentro de la misma. Y los factores agresivos tenemos a la hernia diatal, que es la que se conoce desde hace mucho tiempo, el ácido que podemos ingerirlo nosotros en forma de algún alimento, en forma de algún medicamento y el mismo que producimos, pepsina, ácidos biliares, tripsina, alcohol y algunos alimentos, como les comentaba, muy ácidos o muy irritantes. Y normalmente la enfermedad por reflujo se va a desarrollar debido a un cambio o algún desequilibrio entre estos factores defensivos y agresivos. La reducción de la presión del esfínter esofágico inferior, la hernia de hiato y las relajaciones son lo que se conoce, que son los cambios anatómicos que más se relacionan en la patología del flujo. La presentación clínica que tienen los pacientes, tenemos dos datos típicos y es importante conocerlos. Es la pirosis y la refurgitación, no es lo mismo. Pirosis es la sensación de ardor o incomodidad retroexternal. Esta se puede irradiar a cuello y normalmente es posprandial o cuando el paciente está reclinado o acostado. Puede mejorar con los antiácidos. Entonces, pirosis es la sensación de que quema. Y la refurgitación es el flujo de retorno del contenido gástrico hacia la boca o hacia el otofaringe. Es decir, se regresa a la comida. El paciente puede decir, no es que no tengo pirosis, no me arde, no siento que me quema atrás del pecho. Lo va a referir así y se va a tocar el esterno. No. Lo único que me pasa es que siento que se me regresa la comida. Esto es refurgitación. Pero ambos síntomas son típicos de reflujo. No es necesario que estén ambos. Y esto se tiene que presentar dos o más veces por semana en un paciente joven sin datos de alarma, normalmente. Ahora, tenemos que estos dos datos de pirosis y refurgitación, a pesar de ser los datos típicos o los síntomas típicos, únicamente tiene una sensibilidad máxima de 76% y una especificidad de 96%. Pero para el fenotipo erosivo, no para el no erosivo, que posteriormente vamos a ver. ¿El RG es la causa más común de pirosis? Sí. Pero hay que conocer que no todos los pacientes que tengan pirosis van a tener RG. Es importante. Algunos otros pacientes nos pueden decir, no, no tengo pirosis, no tengo refurgitación. Lo pueden referir como un dolor torácico. Puede ser un síntoma que se puede asociar al reflujo. En estos casos, es importante siempre diferenciar o siempre tener en contexto el paciente cardiópata, el paciente que tiene riesgo cardiovascular. Antes de que nosotros consideremos de que el paciente tiene o no tiene reflujo, siempre, siempre hay que hacerles un electrocultiograma, siempre que considerar el paciente en el contexto de una enfermedad isquémica, que es lo que potencialmente podría matarlo. Y tenemos otras causas como las pulmonales, las emocionales, las vasculares, neurológicas, músculos esqueléticos, las gastrointestinales. Entonces, sí es importante que le demos omeprasol, pero si es un paciente que tiene el contexto o que tiene el trasfondo de enfermedades metabólicas, debe tener en mente que puede ser algo higiénico. Ahora, ya que tenemos un paciente con pirosis y refurgitación que puede o no puede tener dolor torácico, hay que considerar algunos datos de alarma que nos puedan llevar el algoritmo diagnóstico hacia otras patologías más graves, o tal vez sí un reflujo, pero un reflujo que nos esté llamando la atención que pudiera no ser típico. Es decir, ¿cuáles son los datos en un reflujo que nos van a poner un poco rojo? El paciente que nos refiere a dificultad para la devlución, conocido como disfagia. Un paciente que llegue con estudios de laboratorio y que se encuentra anemia, que nos diga que ha perdido peso, que nos mencione que ha tenido hemorragia digestiva y haces superior o inferior, o pacientes que tengan intolerancia a la vía oral. Estos pacientes con estos datos debemos de realizar una endoscopía de manera más urgente. Ahora, si no tenemos ninguno de estos datos, sí podemos iniciar inhibidores de la bomba de protones. Las guías actuales nos indican que los pacientes con síntomas típicos, es decir, pirosis y refurgitación, deben de iniciar un ensayo terapéutico con inhibidores de la bomba de protones. Estos datos que les pongo en la parte inferior de la diapositiva, en verdad es muy importante siempre tenerlos en cuenta. Ahora, no todos los datos de reflujo, no todos los síntomas de reflujo son nada más pirosis, refurgitación y en algunos dolor torácico. Tenemos algunos datos típicos que se pueden manifestar con erosiones dentales o reestrónicas. Según este mismo consenso de Montreal, nos dividió a los pacientes en síndromes esofágicos y nos dividió a los pacientes en síndromes extraesofágicos. Si podemos observar del lado izquierdo, tenemos los síndromes esofágicos y los síndromes sintomáticos, que es el síndrome típico de reflujo, que les mencioné de pirosis y refurgitación, o un paciente que únicamente refiere dolor. Estos síndromes esofágicos pueden dañar y estas complicaciones secundarias a daño o quemadura esofágica puede ser esofagitis, puede ser estenosis, conformación de úlceras, puede ser esófago de Barrett o adenocarcinoma. Estas pueden sangrar. Son pacientes que tienen daño esofágico y cualquiera de estas puede sangrar. Ahora tenemos los síndromes extraesofágicos, que tenemos asociaciones probadas como el síndrome de tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma por reflujo, erosiones dentales por reflujo y asociaciones probables como la faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y otitis media. Esta diapositiva es sumamente importante porque nos dice que no todos los pacientes con reflujo nos van a mencionar que tienen pirosis, rejurgitación o algunos dolor torácico, sino que si observamos la parte derecha de la diapositiva, también tenemos pacientes tosedores crónicos, pacientes que todo el tiempo están carraspeando, que están haciendo aclaramiento de garganta, que tienen la sensación de cuerpo extraño, que nos van a referir una flema o algunos pacientes incluso lo mencionan como pelitos en la garganta. Y todos ellos nos pueden decir no, es que no tengo pirosis, no me quema, no siento quemado, lo único que siento es en las mañanas resequedad, lo único que siento es que cuando de gluto saliva me duele. Es decir, los pacientes tienen odinofagia, tienen carrasteo, tienen tos o están roncos, no es que ronquen, es que son pacientes con ronquera crónica. Entonces, son pacientes que tal vez tienen laringitis. Estos pacientes que tienen asociaciones probadas, no está probado, son lamentablemente los que no responden tan bien, pero si ustedes observan, esto es secundario al reflujo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para los síntomas y las complicaciones de reflujo? Ya lo vimos en las diapositivas previas, esto es un resumen que lo maneja muy padre. La obesidad es un factor de riesgo tanto para los síntomas como para las estenosis y úlceras, para el esófago de Barrett, es una lesión preneoplásica y el adenocarcinoma. La infección por helicobacter pylori no representa ningún riesgo para los síntomas e incluso resulta protector para las estenosis, para las úlceras, para Barrett y el adenocarcinoma. El tabaquismo es un factor de riesgo para todo. El sexo masculino es un factor de riesgo únicamente para las complicaciones que serían la estenosis, las úlceras, Barrett y el adenocarcinoma, no para los síntomas e igual la raza blanca, pero sí para todas las complicaciones de reflujo. ¿Y qué hay en cuanto al uso de AINES y aspirina? Son sumamente irritantes, entonces aumentan el riesgo o la probabilidad de que el paciente tenga síntomas. Estenosis, estas son las famosas estenosis pépticas, úlceras por reflujo, úlceras en este caso esofágicas, también gástricas, ocasionan, no para esófago de Barrett, no son un riesgo los AINES, pero sí protegen con barrett. Ahora, como ya les había comentado, es importante siempre tener en cuenta los datos de alarma. Aquí los vuelvo a poner, esta vez en español, tenemos el paciente con disfagia. Hay que recordar, disfagia es la dificultad para la deducción. El paciente puede referir disfagia orofaringia, que es la disfagia que el paciente simplemente no puede deglutir. Y esto es importante discernir con la disfagia esofágica. Un paciente que refiera, o que los familiares refieran, no doctora, no doctor, es que mi familiar no puede pasar los alimentos, se le escurren por la boca. Cuando intenta deglutir, se empieza a ahogar. Esa probablemente no sea una disfagia esofágica, es una disfagia orofaringia. Y se asocian más las disfagias orofaringias con patologías 1, neurológicas, es decir, puede ser un EBC, puede ser miastenia gravis u otra enfermedad neurológica, reumatológicas o músculos. Entonces, tenemos los pacientes con datos de la disfagia. Ahora viene la esofágica. El paciente en las disfagias esofágicas nos va a tener la sensación de alimento pegado. Es decir, el paciente sí puede deglutir, pero menciona que siente que se le queda atorado en el esófago. Cualquier paciente, ya sabe cualquiera de las dos disfagias, es un dato de alarma y es la superior o la inferior. Los pacientes que puedan tener torre recurrente o persistente, hemorragia digestiva, pacientes con laboratorios que nos lleven y que se encuentran anemia, síndrome consultivo, obviamente, una tumoración palpable o antecedentes cerebriliares de adenocarcinoma esofágico o gástrico. Estos pacientes hay que llevarlos de la manera más oportuna a endoscopiar. El diagnóstico, sobre todo en reflujo, es clínico y la combinación de pirosis más refurgitación normalmente son suficientes para hacer el diagnóstico. Como les comenté, tenemos una sensibilidad relativamente baja y una especificidad más alta y la endoscopía realmente no es necesaria si los pacientes con reflujo tienen datos típicos y no hay datos de alarma o no tenemos antecedentes cerebrofamiliares de enfermedades importantes como esófago de barre o adenocarcinoma. ¿Qué le vamos a hacer a los pacientes que nos digan tengo pirosis, refurgitación sobre todo y que esto normalmente, como les comento, está asociado con algunos alimentos o situaciones. Tal vez el paciente se le presenta en la noche, cuando se acuesta, cuando come comidas muy irritantes, muy grasosas, muy copiosas. Bueno, en teoría le tenemos que dar un ensayo terapéutico con un inhibidor de la bomba de protones. El que ustedes elijan, el que tengan a la mano, normalmente este ensayo es por ocho semanas. Hay que darlo siempre en ayuno. Hay que recordar que los inhibidores de la bomba, dependiendo del inhibidor, es aproximadamente 30 minutos antes del primer alimento y si la terapia inicial con inhibidores de la bomba falla o el paciente datos de alarma o tiene alto riesgo de complicaciones, sí podemos proceder a una endoscopía. Ahora, la pregunta del millón, ¿reflujo es lo mismo que gastritis? No, 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 no. Reflujo no es lo mismo que gastritis. Recuerden esto cuando tengan su consulta, cuando sean pasantes o cuando ya sean residentes o adscritos o lo que sea. No es lo mismo decirle el paciente tiene reflujo de gastritis. Regresando al tema, ¿para qué nos sirve el esofagograma de bario? ¿Para qué nos sirve el trago de bario? ¿O la serie esofago gastrodenal? Realmente los estudios con bario no sirven absolutamente para nada en la evaluación de reflujo. No sirve para ninguno de los fenotipos. Sí, el paciente tiene hernia y no por eso tiene reflujo. Pero como ya vimos, participan mucho más las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, su obesidad, su ejercicio, los alimentos que come, su hábito tabáquico, su hábito alcohólico. Y sí, puede ser que importe que tenga la hernia, pero es un factor de 10. ¿Qué pasa con la endoscopía? Bueno, la endoscopía sí se utiliza, se utiliza bastante en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sobre todo en los pacientes a los cuales le sospechamos complicaciones, o que nos mencionen, o que nosotros observemos, o el familiar nos diga que tiene la disfagia, que el paciente evacuado sangre, que ha perdido peso, o tiene síntomas extraesofágicos. También, es altamente específico para el diagnóstico de hallazgos esofágicos consistentes con reflujo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un paciente con esofagitis que encontremos quemado, pues muy probablemente, sí tiene reflujo. Pero, ojo, no todos los pacientes van a tener complicaciones. Aunque nos mencionen los síntomas, muchas veces, ahorita vamos a ver, las endoscopías van a salir limpias. Las biopsias de rutina de esófago realmente no son necesarias para el diagnóstico de reflujo. Por endoscopía, podemos encontrar cuatro grados de esofagitis, la A, B, C y D, que dependiendo el tamaño de las erosiones o de las soluciones de continuidad, nos la va a marcar si son menores a cinco milímetros, si son mayores a cinco milímetros, si albergan menos del 75% de la mucosa, de la circunferencia de la mucosa esofágica, o si ocupan más del 75% de la circunferencia de la mucosa. Posteriormente, ¿qué tenemos con los diversos grados de esofagitis? Hay algunas bibliografías que nos mencionan que la esofagitis grado A, que es prácticamente imperceptible, igual que en la diapositiva previa, esta puede variar mucho entre los observadores, es decir, entre los endoscopistas, por lo cual, prácticamente todas las bibliografías nos van a decir que la esofagitis grado A puede llegar a ser fisiológica. Entonces, no te evite con certeza que el paciente tenga reflujo, puede ser un hallazgo. Pero de la esofagitis B, C y D, ya podemos decir que el paciente, como son erosiones mayores a 5 milímetros, ya no podemos decir que sea fisiológica. Ahora, tenemos un consenso que es el consenso de León, que nos comenta que cuando los síntomas de Ergen no responden a los inhibidores de la bomba de protones, hay que evaluar las complicaciones de reflujo y detectar posibles diagnósticos alternativos que puedan redirigir la terapia. Es decir, tenemos algunas lesiones que sí nos van a decir con certeza que el paciente tiene reflujo, que sí está quemado. Nos puede decir un esofagitis grado B, un esofagitis grado C o un esofagitis grado B que sí está quemado. También un esófago de Barrett, esto es un esófago de Barrett, si ustedes observan, hay mucosa pálida y hay mucosa color salmón. Esto es esófago de Barrett por endoscopía. Entonces, estas lesiones ya no necesitan corroborar, ya no necesitamos otro estudio para decir si está quemado. Ahora, en los pacientes que tienen reflujo, podemos nosotros incluso hacerles microscopía electrónica y ya va a haber cambio. Aunque pareciera que macroscopicalmente el paciente no está quemado, la Fundación Roma encontró que la toma de biopsias en algunos pacientes y sobre todo con fines de investigación hasta el momento, sí vamos a encontrar cambios microscópicos en los pacientes que tengan reflujo y no se observe nada en la endoscopía. Como les comentaba, hay una relación inversa entre el licobacter pylori con reflujo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se comenta? Dice la bibliografía que esto es protector, que la bacteria es protectora para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, hay que recordar que H. pylori es una bacteria que se va a mantener en la mucosa gástrica y esta bacteria puede causar la gastritis aguda y posteriormente puede ocasionar gastritis crónica. Si el paciente tiene gastritis crónica en teoría va a tener atrofia gástrica en algún momento o puede llevar atrofia gástrica. Si tenemos atrofia gástrica va a haber una menor producción de ácido clorhídrico. Por ende, si tenemos una menor producción de ácido clorhídrico el paciente tiene menos síntomas de reflujo. Por eso se comenta que el icobacter pylori protege del reflujo y de sus complicaciones. Y algunos estudios incluso han demostrado o sugieren que su erradicación muestra un aumento en las complicaciones de reflujo como esofagitis hasta dos veces más riesgo. Ahora, tenemos a los pacientes que se les realizó endoscopía por alguna situación y de estos pacientes que le decidimos realizar una endoscopía el 35% va a tener cambios secundarios a reflujo. Un porcentaje significativo que es el 30% va a tener cambios erosivos es decir, va a tener esofagitis, va a tener estenosis o va a tener úlcer. Un porcentaje va a tener un arte complicado que es Barrett o adenocarcinoma. Pero, ¿qué pasa con el otro 65% que también nos van a referir pirosis? También nos van a decir que tienen rejugitación y también nos van a mencionar que tal vez tengan dolor torácico tal vez tengan tos tal vez tengan carraspeo tal vez tengan ronquera o cualquier otro síntoma asociado a reflujo y es el 65% y en su endoscopía va a ser negativo. Bueno, aquí tenemos varios fenotipos de reflujo un fenotipo que normalmente la gran mayoría de médicos conoce es este el que la endoscopía se le demuestra que el paciente tiene algo quemado pero como ustedes observan el 65% no va a aparecer nada quemado a ellos como los manejamos si ya se observó que no tiene algo quemado es lo mismo darle inhibidores de la bomba de protones o como van a responder a los inhibidores de la bomba de protones si no está quemado estos están quemados si tienen complicaciones de ellos si van a responder inhibidores por eso y dentro de esto si tienen una endoscopía negativa tenemos a los ERNE aquí lo ponen en inglés es NERD y los NERD son los pacientes que tienen síntomas típicos de reflujo y tienen una endoscopía negativa es decir como les comento no hay datos de quemadura la exposición al ácido si es anormal o sea si tienen cambios en la PH-metría de que nos sugiera que el paciente tiene reflujo pero no tiene cambios endoscópicos y estos pacientes se les conoce como enfermedad por reflujo no erosiva o ERNE NERD y esto tenemos también los pacientes que van a tener reflujo fisiológico y a ese reflujo fisiológico los pacientes van a tener síntomas con el reflujo que incluso PH-metría los puede considerar fisiológico estos pacientes van a decir es que ese reflujo fisiológico me quema puede ser al reflujo ácido o al no ácido y luego tenemos pacientes con pirosis funcional un paciente con pirosis funcional es el paciente que nos va a decir exactamente lo mismo que todos tengo pirosis tengo regurgitación y a estos pacientes se les hace la endoscopía en la endoscopía no se va a encontrar nada porque forman parte de la endoscopía negativa es decir de un herne entre los pacientes con pirosis funcional son aquellos en que nos van a estar diciendo es que me dio pirosis me dio regurgitación tuvo muchos eructos ácidos nuevamente pirosis etcétera va a estar quejándose durante la monitorización por 24 48 horas va a estar apretando el botoncito que le da el motilólogo y que crees no va a corresponder con ningún episodio ni con reflujos patológicos ni con episodios de reflujo fisiológico es decir este paciente tiene una asociación síntoma que es lo que él siente reflujo negativa asociación síntoma reflujo negativa cualquier tipo de reflujo no va a depender a los inhibidores de la bomba de protones y estos pacientes son los verdaderos funcionarios se llama pirosis funcional entonces podemos decir que erge se puede dividir en dos grandes fenotipos el erge per se que es el erosivo que es más obvio es más pequeño lo presenta uno por un tercio de los pacientes eso me refiero con pequeño es la gran minoría o es la pequeña minoría que van a tener erosiones o van a tener quemaduras o complicaciones derivadas de y el herne que es menos obvio mucho más frecuente y más difícil de diagnosticar es decir te va a poner a pensar más y este herne se puede separar en otras categorías de que vamos a necesitar que subclasificar la categoría erosiva entonces vamos a tener o incluir síntomas con evidencia de daño de la mucosa esofágica y la categoría herneo ner va a involucrar síntomas sin evidencia endoscópica de daño la tasa de respuesta de los síntomas a los inhibidores de la bomba de protones en general con los ner que van a resumir tenemos pacientes donde se va a encontrar quemado estos pacientes si tienen un erocivo estas son erosiones es un esofagitis probablemente grado b de los ángeles las erosiones son mayores a 5 milímetros y los pliegues no confluyen entre sí y tenemos el paciente donde no le encontramos prácticamente nada podemos decir que este es un esófago entre comillas normal no hay erosiones ni menores a 5 milímetros y este paciente nos va a referir lo mismo que este entonces este es un herne no está quemado no hay evidencia de quemadura y este lo tenemos que subclasificar en los fenotipos que ya se habían mencionado ahora ¿cómo lo vamos a subclasificar? para eso tenemos la pHmetría la pHmetría es un estudio que le va a ayudar al clínico nos va a ayudar a nosotros a subclasificar a estos pacientes y ver si realmente el paciente tiene pirosis funcional tiene un herne per se o tiene un esófago hiper sensible tenemos que la pHmetría se puede realizar la pHmetría convencional o la pHmetría con impedancia actualmente es el estándar de Europa el diagnóstico de reflujo y sus fenotipos y va a tener diferentes variables como el tiempo de exposición al ácido como la asociación de síntomas reflujo el índice de síntomas la probabilidad de asociación de síntomas los números de episodios de reflujo que tiene el paciente la impedancia basal nocturna y el índice PCPW todos estos son medidas son medidas que utiliza la pHmetría con impedancia y nos va a decir que es normal que está en el limbo y que se considera patológico ahora ¿sirve la manometría de alta resolución? realmente no sirve para la evaluación de rutina de la enfermedad por reflujo de reflujo únicamente la manometría nos va a servir en los pacientes que están en protocolo prequirúrgico o para descartar trastornos trastornos motores es decir acalacia estópago de Jackhammer etcétera etcétera o previo como les comento a una cirugía esta diapositiva lo que nos muestra o lo que nos intenta decir es que hay cambios que nos pueden parecer o que pueden ser concluyentes que pueden ser borderline o que pueden ser en contra o estar a favor de alguna evidencia de reflujo es decir que nos puede decir de manera concluyente que el paciente tenga reflujo en una endoscopía bueno si encontramos esofagitis grado C o D significa que si está sumamente quemado si encontramos esófago de Barrett significa que si está sumamente quemado o obviamente adenocarcinoma si tenemos estenosis pépticas en la endoscopía nos va a decir que si tiene reflujo que nos puede decir en la pHmetría que el paciente de manera concluyente si tenga reflujo el tiempo de exposición al ácido mayor al 6% y en la manometría de alta resolución no hay nada que nos pueda decir que el paciente tiene reflujo es decir no sirve para el diagnóstico de reflujo que datos pueden apoyar para que digamos si el paciente tiene probablemente reflujo bueno encontremos esofagitis leves en la endoscopía o que en la pH de impedancia encontremos tiempos de exposiciones al ácido de 4 a 6% o de 40 a 80 episodios más de 80 se considera concluyente y menos de 40 se consideran fisiológicos entonces de 40 a 80 es como un borderline una zona gris ¿qué evidencia puede favorecer o puede apoyar el diagnóstico de reflujo? bueno en la endoscopía tenemos las biopsias lo que les comentaba de microscopía electrónica y la impedancia baja y en la pHmetría ¿qué nos puede apoyar de que el paciente pudiera tener reflujo? la asociación síntoma reflujo más de 80 episodios por reflujo una impedancia basal nocturna media baja o una PCPW baja que estos son son medidas que sacan los motilólogos en la manometría de alta resolución ¿qué puede apoyar que el paciente tenga reflujo? una hernia yatal una motilidad esofágica o una unión esofagogástrica hipotensa y ¿cuál evidencia es en contra del reflujo? un tiempo de exposición al ácido menor al 4% o menos de 40 episodios en las métricas ahora tenemos este algoritmo este algoritmo es complejo pero es sumamente importante si se le entiende este algoritmo prácticamente entendiste el reflujo tenemos un paciente que nos va a mencionar en la consulta pirosis y nos va a llevar su endoscopía y en su endoscopía va a estar normal entonces puede ser que el médico también le haya tomado biopsias vamos a pensar que le hizo las biopsias y salir normal pero él sigue diciendo que tiene pirosis entonces de entrada no es un herge en teoría o así como lo está llevando es un herge la endoscopía es normal las biopsias son normales el paciente tiene pirosis bueno se le ha probado alguna vez que tenga reflujo pues en teoría no vamos a pensar que el paciente no se le ha probado nunca que tenga reflujo entonces nos sigue diciendo no pues tengo pirosis vamos a mandarlo a PHM sin inhibidor de la bomba de protones normalmente se pide con impedancia sin inhibidor de la bomba de protones para que no haya sesgo si el motilólogo le encuentra una exposición normal al ácido y una asociación síntoma reflujo negativa es decir el paciente dice me quema me quema me quema tengo refugitación tengo pirosis pero la exposición al ácido es normal y ni siquiera coinciden los síntomas con los reflujos fisiológicos o sea nunca coinciden el paciente tiene pirosis funcional ahora tenemos este paciente que tiene una exposición normal al ácido pero con el reflujo fisiológico si tiene síntoma es decir tiene una asociación síntoma reflujo fisiológico positiva tiene un esófago hipersensible al reflujo y tenemos a los otros pacientes que tienen una exposición anormal al ácido y a veces sí corresponde con los episodios de reflujo y a veces no estos pacientes son los verdaderos ERN o NERD en inglés ahora este es el paciente que nos comentó que tenía pirosis y su endoscopía era normal y sus biopsias eran normales y ya lo catalogamos en estos tres fenotipos del ERN y ahora tenemos un paciente que nos lleva exactamente lo mismo pero qué tal si antes antes nos muestra una endoscopía de hace cinco años tenía esofagitis grado C o tenía biopsias en un caso hipotético tuviera biopsias que encontraran datos o gerentes de reflujo con una pH metrín previamente tenía diagnosticado bueno este paciente que nos sigue diciendo que tenga pirosis pues muy probablemente esté tomando inhibidores de la bomba de protones porque ya lo habían diagnosticado entonces da igual si se la das o no se la le haces o no le haces la pH metría con porque ya se lo diagnosticaron vamos a hacérsela con a ver si hay algún fenotipo nuevamente en este caso si el paciente muy probablemente va a tener una exposición anormal porque ya está con inhibidores de la bomba de protones muy probablemente pues no va a tener una exposición anormal al ácido y si la asociación de síntomas reflujo es normal es negativa pues el paciente a pesar de los inhibidores de la bomba de protones que obviamente están funcionando nos menciona que sigue teniendo pirosis ni siquiera hay reflujo ahora tenemos el paciente que tal vez si tiene reflujo fisiológico puede ser un estófago hipersensible o tenemos el fenotipo más raro que es el paciente que tiene una exposición anormal al ácido a pesar de tener inhibidores de la bomba de protones y estos son los RG refractarios y este paciente tal vez si tenga alguna anomalía genética que le impida que los inhibidores de la bomba de protones la gran mayoría le funcionen esta es un ejemplo de la tablita previa un poquito más completo de que hallazgos vamos a tener en los pacientes con reflujo en la endoscopía esofagitis graves estenosis pépticas esófago de Barrett en la pH un tiempo de exposición al ácido mayor al 6% como va a ser la respuesta a los inhibidores de la bomba de protones los pacientes que si se demuestre o que no es necesario que hacerles en pH con la simple endoscopía ya vimos que está quemado pues la respuesta va a ser alta porque está quemado entonces muy probablemente va a responder muy rápido a los NERS a los que ya catalogamos como verdaderos enfermedad por reflujo no erosiva en la endoscopía como ya sabemos va a estar normal si van a tener reflujo patológico entonces la respuesta a los inhibidores de la bomba de protones va a ser intermedia de alta intermedia los esófagos hipersensibles que la endoscopía es normal como ya les había comentado tienen un reflujo fisiológico normal pero ellos tienen sensibilidad al reflujo fisiológico entonces ya no van a responder también y a los que tienen pirosis funcional es decir a los pacientes que todo está normal y ni siquiera corresponde cuando ellos dicen que tienen reflujo la respuesta a los inhibidores de la bomba de protones va a ser baja son pacientes que tienen un componente importante a nivel central tenemos aquí esta tablita también donde encontramos la enfermedad por reflujo el ERG per se el NERF la hipersensibilidad por reflujo y la pirosis funcional ¿cómo va a estar en la endoscopía el ERG va a tener erosiones va a tener complicaciones como barret o adenocarcinoma ¿cómo van a ser los players? ¿cómo van a ser los episodios de reflujo de pirosis? bueno van a ser muy frecuentes los pacientes normalmente si se quejan mucho de que se está quemando la respuesta inhibidores va a ser grande la asociación síntoma reflujo va a ser grande va a ser positiva y la hipersensibilidad esofágica va a ser al reflujo ácido los ERNE o los NERF es si ustedes observan es más frecuente que los que se están quemando los que no se queman son más frecuentes las manifestaciones endoscópicas no va a tener cambios que nos van a decir ay si está quemado no porque son ERNE o se puede pasar por una endoscopia normal los episodios de reflujo no van a ser tan frecuentes la respuesta inhibidores como les comento ya no es tan común ya no es tan buena a diferencia de un verdadero ERGE la asociación de síntomas sí es positiva y normalmente estos pacientes tienen más reflujo ácido que no ácido el estópago hipersensible es es el más raro de todos no hay lesiones los episodios de reflujo no son tan comunes la respuesta inhibidores de la bomba de protones no es buena y la asociación de síntomas reflujo es positiva con el reflujo fisiológico este es con el reflujo patológico hay que recordar esa diferencia normalmente aquí los episodios o la hipersensibilidad al reflujo es sal no ácido versus ácido tenemos a los pacientes con pirosis funcional que su distribución es del 21% aproximadamente no tienen obviamente lesiones porque son funcionales los episodios de reflujo van a ellos describirlos incluso menores al 4% puede que no tengan respuesta su respuesta a los inhibidores va a ser nula porque no están quemados y porque no corresponde lo que ellos dicen con los hallazgos en la plachimetría normalmente estos pacientes tienen otro tipo de hipersensibilidad que se considera como mecánico entonces tenemos ya como última diapositiva los pacientes para inhibidores de la bomba de protones como los vamos a tratar que es la introducción a la siguiente clase que tenemos un paciente que tenga reflujo puede que tenga o no puede que tenga datos de alarma si no tiene ningún dato de alarma le vamos a dar inhibidores de la bomba de protones por 8 semanas respondió o no respondió si respondió hay que disminuir la mínima dosis necesaria o incluso podemos dárselo si no tiene respuesta o si tiene datos de alarma el paciente los que ya mencioné hay que hacerle una endoscopia si la endoscopia se encuentra algo anormal ya sea ya sea esofagitis ya sea estenosis ya sea úlceras ya sea esófago de barret o ya sea cáncer esofágico pues bueno vamos a adaptarlo de acuerdo a los hallazgos si la endoscopia es normal hay que este pues bueno vamos a ver si el paciente tiene algún dato extraesofágico si si lo tiene vamos a referirlo al neumólogo al ocorrino al alergólogo etcétera pero si el paciente no tiene ningún dato extraesofágico entonces le vamos a tener que hacer una PHM la PHM puede salirnos a normal que le vamos a optimizar el tratamiento médico o incluso considerar la cirugía y si la PHM es normal hay que considerar cirosis funcional estropago hipersensible aquí hay algo muy importante la PHM nos va a decir si el paciente tiene reflujo o no tiene reflujo o sea ahí si queremos salir de la rúa hay una PHM pero hay que considerar esto si la PH es normal tiene cualquiera de estos fenotipos ya sea pirosis funcional o esófago hipersensible que le vas a dar no va a responder bien a inhibidores de la bomba por definición una pirosis es funcional no tiene por eso es importante la siguiente clase ok en estos pacientes que tienen una monitorización positiva que si tienen reflujo siempre nos sigue diciendo que tiene datos de la pirosis ya le diste inhibidores de la bomba de protones entonces hay que considerar otro tipo de traples y pues eso es todo si tienen dudas estoy a a sus órdenes